Hola a todos, continuamos con el tema 1 de álgebra lineal que es números complejos y vamos a continuar con un ejercicio que en el video anterior se los dejé por ahí encargado es este que está aquí, 2x menos 3yi que multiplica menos 4 más 2yi igual a menos 4 más 7yi ok, en el otro no teníamos un producto como tal sino únicamente una igualdad aquí antes de resolver la igualdad primero tengo que resolver este producto de números complejos que bueno en videos anteriores ya habíamos visualizado como resolverlos de todas formas vamos a hacerlo, recuerden que para este tipo de ejercicios pueden utilizar ya sea la fórmula del producto o algebraicamente hacer la multiplicación este que va a multiplicar al primer elemento y después al segundo elemento y este segundo elemento que multiplica al primer elemento y después al segundo elemento entonces si multiplicamos 2x por menos 4 aquí es un positivo y un negativo más por menos nos va a dar un número negativo y 2 por 4 son 8 nada más tenemos una x queda menos 8x luego estos dos son positivo 2x y 2y entonces nos dan más por más que es positivo 2x por 2y nos queda 4xy ya multiplicamos el 2x por los dos términos de este número conjugado o este número, perdón, este complejo vamos ahora con el segundo término que es menos 3y que va a multiplicar primero al menos 4 y después al 2y entonces si vamos por menos 3y por menos 4 vemos que ambos son negativos es menos por menos nos va a dar positivo y 3 por 4 son 12y luego otra vez menos por menos 3y por 2 son 6y y por i nos va a dar i elevado al cuadrado y esto dice que es igual a menos 4 más 7y luego bueno pues vamos a cambiar el signo de este porque este es y cuadrada y repito y cuadrada vale menos 1 y menos 1 que multiplica menos 6y va a quedar más 6y por lo tanto tenemos menos 8x más 4xy más 12y más 6y más 6y nada más esto va a ser igual a menos 4 más 7y entonces si observan esto estaba como un número imaginario pero como es un cuadrado automáticamente me lo convierte a un número real ahora vamos a marcar igual que el ejercicio anterior este es real este es real y este menos 4 también es real entonces tengo menos 8x más 6y igual a menos 4y igual a menos 4y más 12y igual a más 7y entonces tengo 4XY más 12YI igual a 7Y entonces voy a copiar únicamente sin la parte imaginaria o en este caso la Y de imaginarios y tenemos que es 4XY más 12YI perdón, otra vez 4X nada más más 12Y igual a 7 y bueno pues ya tenemos por aquí nuevamente un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas y bueno pues hay que resolver para encontrar los valores de X y Y y bueno para esta ocasión voy a ocupar la segunda ecuación y voy a despejar en este caso a Y y Y nos va a quedar como 7 menos 4X entre 12 el 7 ya estaba de este lado de la ecuación 4X es un término que está positivo pasó negativo al otro lado y 12Y que estaba multiplicando a la Y pasó en este caso dividiendo al otro lado entonces este es el valor de Y ¿qué hago ahora? bueno pues decíamos este valor lo voy a sustituir en la otra ecuación en este caso es la primera ecuación de este lado donde está el 6Y en lugar de Y voy a colocar 7 menos 4X más 12 perdón sobre 12 para poder resolver entonces voy a resolverlo acá de este lado voy a poner menos 8X más 6Y igual a menos 4 voy a sustituir Y quedaría menos 8X más 6 que va a multiplicar a 7 menos 4X entre 12 igual a menos 4 entonces operamos menos 8X más 6 por 7 son 42 más por menos va a dar menos 6 por 4X son 24X y esto nos queda sobre 12 esto es igual a menos 4 seguimos operando y aquí tenemos que hacer un quebrado este 8X se va a dividir sobre 1 para que podamos multiplicar recuerden primero estos dos que es el denominador entonces tengo 12 por 1 que son 12 luego menos 8X por 12 nos va a quedar negativo 8 por 2 son 16 llevamos 1 8 por 1 8 y 1 es 9 96 menos 96X más luego este 1 por 42 menos 24X queda igual 42 se multiplican primero estos y luego estos 42 menos 24X todo esto es así sobre 12 voy a dejarlo más al centro para que no se vea como que aislado y este 12 es divisor de todos esto es igual a menos 4 este 12 va a pasar está dividiendo todo este lado de la ecuación va a pasar multiplicando acá al menos 4 entonces nos quedaría como aquí menos 96 y menos 24 hay que sumarlos también entonces tenemos que es 6 y 4 10 es 1 9 10 12 menos 120 X más 42 igual a menos 4 por 12 este 12 que está dividiendo pasa multiplicando acá ahorita multiplicamos esto y este más 42 este término lo vamos a pasar restando este lado está positivo va a quedar negativo de este otro lado entonces tenemos menos 120 x igual a menos por menos va a dar 4 menos 4 por 12 son 4 por 2 8 4 por 1 4 son 48 menos 42 si entonces tenemos menos 48 menos 42 nos falta despejar x aquí en este caso aquí en este caso lo dejo de este lado x nos quedaría menos 48 menos 42 8 y 2 son 10 si le llevas 1 4 4 8 y 1 9 queda menos 90 entre este menos 120 es 120 está multiplicando a la x va a pasar va a pasar va a pasar del otro lado dividiendo menos 120 y bueno pues vamos a simplificarlo nos quedaría x igual a menos entre menos va a quedar positivo nos quedaría como 3 cuartos si lo dividimos entre 30 3 por 30 nos dan 90 y 4 por 30 nos dan 120 correcto nos queda x igual a 3 cuartos y pues ya nada más sustituir este 3 cuartos este ya es una solución que nos da en este caso x igual a 3 cuartos nos falta encontrar el valor de y sustituyendo en la ecuación que tenemos aquí entonces nos quedaría como 7 menos 4 por 3 cuartos entre 12 entonces y nos quedaría 7 menos 4 por 3 son 12 12 entre 4 es a 3 entre 12 7 menos 3 nos queda 4 doceavos y simplificando nos quedaría un tercio si dividimos 4 entre 4 es 1 y 2 entre 4 es 3 entonces ya tenemos lo voy a anotar por acá arriba voy a borrar ya todo esto que no lo voy a usar para hacer la comprobación porque si no no nos va a quedar entonces quedamos que x es igual a 3 cuartos y es igual a 1 tercio bien ahora con esos valores lo que voy a hacer es sustituir en esta igualdad y esa igualdad bueno pues vamos a resolverla de tal forma que en lugar de x dentro de esta ecuación en lugar de x vamos a poner 3 cuartos y en lugar de y vamos a colocar 1 tercio entonces tenemos menos 8x en lugar de menos 8x sería menos 8 por lo que vale x que es 3 cuartos luego dice más 4xy sería más 4 en lugar de x 3 cuartos de y sigo con este teniendo la y de imaginario más 12yi entonces sería más 12 en lugar de y ahora coloco un tercio y más 6y en lugar de y nuevamente un tercio esto es igual a menos 4 más 7i y hay que operar menos 8 por 3 son son menos 24 cuartos más 4 por 3 son 12 quedaría 12 cuartos de y más 12 por un tercio nos quedaría 12 tercios de y también más 6 por un tercio nos quedaría 6 por 1 son 6 tercios esto igual a menos 4 más 7i 24 entre 4 nos queda menos 6 menos 6 más 12 entre 4 nos queda 3i 12 entre 3 nos queda 4i más 6 entre 3 es igual a 2 y esto es igual a menos 4 más 7i y luego nada más sumar recuerden aquí siempre tener en cuenta que los números reales se suman con los números reales si como vamos a simplificar y los números imaginarios que son estos dos 3i y 4i se suman juntos para dar el resultado correcto entonces nos va a quedar voy a poner acá de este lado nos queda menos 6 más 2 nos queda menos 4 y 3 más 4 3i más 4i nos queda más 7i esto es igual a menos 4 más 7i y si salió ¿no? entonces este es el resultado al que teníamos que llegar y verificar que efectivamente esos valores de x y y al sustituirlos nos daba esta igualdad ¿vale? bien pues ese es el otro ejemplo que tenía de igualdad de números complejos y bueno pues espero que puedan resolver los ejercicios que tengo nos vemos hasta la próxima